Un saludo chicos, bienvenidos nuevamente a Andinos Acuarios. Espero se encuentren bien como siempre. Me han estado preguntando mucho que por qué no han subido videos, que hacen muchísima falta. Pues nada, es que me voy a hacer una cirugía este viernes del estómago. Así que por eso es que me ha tomado mucho tiempo. Los acuarios están completamente bien. Los peces están todos bien. Prácticamente pues todo es lo normal. Por decirlo de alguna manera, vamos a hablar un poco y rápido, porque no voy a tomar mucho tiempo, sobre el pH, la dureza de los cíclidos africanos y cómo es que tenemos que tener nuestro acuario. Así que los invito también a que vean el canal de mi amigo, lo considero mi amigo, de Roberto, el de Acuarios HD. Para que vean el tremendo acuario que está haciendo. Va a tener que hacer muchísimos cambios, porque creo que escogió la sinotilapia. Y nada, los cíclidos africanos necesitan muchísimos, muchísimos escondites. A la hora de limpiar, pues es un poco trabajoso, pero sí necesitan muchísimos escondites. Esto no es sílice. La arena de sílice para mí, eso no sirve. Esto es aragonita, mezclada con National Geographic. Es grava, un poco pequeña. En cuestión de ciclidos africanos, sí necesitan muchos escondites. El pez que sea territorial, que vaya a acaparar en el acuario, puede ser el acuario más grande del mundo. El pez que sea dominante, va a ser dominante en el acuario. Eso no hay duda de eso. Puede que todos pinten, pero a la hora de reproducirse, él va a ser el que se adueñe del acuario. Eso es dicho y hecho. Yo estoy acostumbrado a criarlo y sé cómo es que trabaja eso. pH, 8.2. pH y KH, 10 a 12. A veces subo un poco más, a veces un poco menos. Mucha gente va a venir a hablar de las sales que se compran, como la C-Chem, los Buffer, y qué sé yo, que muchos de los compañeros la utilizan. Yo utilizo otros medios más simples. No he tenido pérdidas por esa simpleza. Sí he tenido mucha reproducción y cuando vamos a reproducirse tal cual, el engaño o lo que se puede hacer. Creo que no menciono la temperatura de 78 a 81 grados. A 80, yo siempre los tengo 80, hoy está 81 al acuario. Ya lo verifique y es por la temperatura externa. Estamos bien caliente acá. Es 80 y 78 a 80, más que conveniente. Ya de 81 a 82 para arriba. A mí no me gusta tener el acuario en ese boulder. Estoy hablando de grados Fahrenheit. En cuanto a la reproducción, sencillo. Nosotros, por lo menos los criadores, lo que hacemos es un cambio de agua. Cuando vemos las hembras que están con su barriguita ya un cambio de agua y prácticamente la engañamos. Si está a 80, ya lo he mencionado en otros vídeos, se la tiramos 75, 74. Yo soy uno que se la he tirado a 70 grados. Cuando vienes a ver cuando son acuarios grandes, lo que te puede bajar un grado Fahrenheit o dos grados. No hace ninguna diferencia, pero sí estimula muy bien los peces. ¿Qué más puedo decir de ellos? La agresividad total. Todo el tiempo están peleando, al menos que haya... No peleando todo el tiempo, pero sí. Cuando estamos en tiempo de reproducción, sí se ponen bien agresivos. Incompatibilidad. Aquí peces incompatibles. No se han lastimado días a muerte, pero sí se han hecho un poco de daño. Hay mucha gente que dice que va a romper los mitos de mezclar un pico con embuna. El embuna y el pico yo no lo veo muy elegante en un acuario. Yo prefiero los picos si yo pudiera tener algunos en algún futuro. Serían wild y serían solo machos por los colores. Pero con embuna yo no lo veo conveniente. Al igual que cíclidos de Centroamérica, cíclidos americanos mezclados con embuna. No es nada conveniente. Así que nada chicos, con esto los dejo. Alguna pregunta o duda ya ustedes saben dónde conseguirme. Eso sí, las piedras que Roberto puso o las que creo que son corales, les va a trabajar muy bien. Y el que creo que tiene aragonita, eso va a mantener el pH en un pH constante. No nos va a molestar mucho. Así que con esto los dejo chicos. Un saludo y hasta la próxima. Y como siempre digo, cuiden a sus peces. Chao.